En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les avisamos que el grupo de Fidelis tiene venta de libros fuera de la iglesia, enfrente, y también estarán reclutando nuevos miembros de 10 a 14 años, y si ustedes a veces tuvieran la necesidad de venir a la misa de las 2 de la tarde, les recuerdo que a partir del primer domingo de septiembre, el 7 de septiembre, la misa es a la 1 y media de la tarde. Muy bien, pues los 7 pecados capitales son los que constituyen las 7 enfermedades del alma, así las definieron los padres del desierto, y se les llama capitales porque ellos están a la cabeza de otros pecados. Como ustedes saben, los padres del desierto fueron aquellos cristianos que después de que se termina la persecución de cristianos, pues ellos se desaniman, se entristecen porque ya nadie los va a perseguir, o nadie los va a matar, en otras palabras. Entonces, dejan las ciudades, se van a los desiertos, a las cuevas, y allí viven. Entonces, salen al desierto a pelear contra los enemigos de Dios, que son los demonios. No ha habido, ni volverá a haber, hombres que sepan tanto de la persona humana como los padres del desierto. O sea, la psicología o la psiquiatría en la actualidad, en realidad no sabe nada comparados con los padres del desierto. Entonces, aunque no escribieron nada, porque quienes escribieron fueron quienes los visitaban. sabemos mucho, de muchos de ellos, y ellos se dieron cuenta que el alma tiene como siete pliegues, así les llamaban, los siete pliegues del alma, que son los vicios principales, o siete pecados capitales. Ahora bien, como sabemos, el origen de los siete pecados capitales, y de muchos otros, pues es el orgullo, que es el pecado principal. Ahora, el demonio no quiere que ustedes se entretengan luchando contra otros pecados menores, como la gula, la lujuria, la ira, todas estas cosas. Entonces, este pecado del orgullo es el menos detectable. Ustedes pueden darse cuenta cuándo se cometen pecados de gula, cuándo se cometen pecados de ira, o de lujuria, pero del orgullo, ustedes van a perder el tiempo tratando de descubrir dónde se esconde. Pero existe, existe. Entonces, podríamos decir que cualquiera que comete un pecado, cualquiera otro, también comete pecado de orgullo. Y la Sagrada Escritura dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Y esto, la Sagrada Escritura no lo dice de ningún otro pecado, más que del orgullo, ¿sí? El orgullo es un mal tan grande que merece tener como adversario único al propio Dios. No hay nada que se oponga tanto a Dios, ¿sí? Y uno de los padres de la iglesia, San Juan Clímaco, dice que la causa del orgullo es la vanagloria. ¿Por qué es la vanagloria? Porque dice que las alabanzas envanecen y elevan el alma, para luego dejarla caer hasta los abismos. Entonces, es preciso ser muy humilde o muy santos, para pasar sin peligro por encima de las alabanzas. ¿Sí? ¿Y a quién no le gusta que lo alaben? ¿Sí? ¿A cualquiera? Pues ese es el origen del orgullo. Si hablamos, si nos vestimos bien, si trabajamos bien, si tenemos esto o no tenemos aquello, buscamos que nos alaben. ¿Sí? Entonces, otro padre del desierto dice que el que es adulador, el adulador es el que alaba a los demás, que el adulador es un servidor de los demonios, es introductor del orgullo y es un guía en la noche. Para darles un ejemplo, tenemos a San Jerónimo. En el desierto, padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Después de haber luchado tanto, contra tantas tentaciones, contra tantos demonios, a lo último viene el demonio y le dice a San Jerónimo, nunca había visto un hombre tan santo como tú. Esa fue la tentación más grande. ¿Sí? Entonces, posiblemente ustedes consideren que de vez en cuando es bueno recibir alguna alabanza, pero los padres del desierto no lo consideran necesario. Por eso dice el profeta Isaías, los que te felicitan, esos son los que te engañan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta el orgullo? El egoísmo es el egoísmo, el egoísmo y el segundo, el espíritu de independencia o de autosuficiencia. El egoísmo consiste en solo amarse uno a uno mismo, en solo buscarse uno a uno mismo en lo que tiene, en lo que hace, en lo que dice. El egoísmo nos deja sin lugar para los demás, sin lugar para Dios. Ahí tenemos el ejemplo de estos dos escritores de teatro inglés que un día se encuentran en una fiesta y uno le dice al otro, pues, ya que no tenemos tiempo para hablar de los dos, vamos a hablar de mí. ¿Sí? Que es lo que hace toda la gente que es egoísta, ¿verdad? Eso es el egoísmo, el no saber amar a nadie más, más que a uno mismo. Y cuando se cree que ama a alguien, uno se ama a uno mismo. Se usa al otro como si el otro fuera su objeto. ¿Sí? Entonces, por eso se manifiesta el egoísmo, por la lujuria, ¿verdad? La otra manifestación del orgullo es el espíritu de independencia, el que se cree autosuficiente, el no necesitar de los demás, que nadie lo enseñe, que nadie lo corrija. Es el típico líder, el triunfador, el que se las arregla solo, el perfeccionista, el incrédulo, el que cree no necesitar de Dios. ¿Sí? Esa es otra manifestación, perdón, otra manifestación del orgullo, la incredulidad. Que uno venga a misa o que uno se confiese cuando le nazca, ¿verdad? Entonces, el orgullo puede también alimentarse, y esto es extremadamente serio y extremadamente común. Porque el orgullo toma como pretexto lo que nosotros conocemos como heridas psicológicas. Que hoy por hoy, pues es lo típico, ¿verdad? Si ustedes van a una librería en México, o en cualquier parte de Latinoamérica, casi todos los libros hablan de sanación. Que hay que sanar las heridas del pasado, que uno no puede estar viviendo así, que se tiene que curar, que sanar, y luego le dan unos métodos, unas terapias para sanar. Y la gente termina diciendo, bueno, es que como me hicieron esto cuando era pequeño, el orgullo toma a las personas por las heridas psicológicas del pasado. Y hoy por hoy, casi todo lo justifican por esa herida psicológica del pasado, ¿verdad? La persona como que se la pasa dándole vueltas a la olla, ¿verdad? De sí mismo. Lamentándose lo que le pasó, lamentándose lo que le hicieron, lo que no recibe de los demás. Y luego, ¿dónde terminan? En la depresión. En la depresión. Que la depresión no es otra cosa que un ensimismamiento exagerado, desordenado, en uno mismo. ¿Sí? O en pocas palabras, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo en uno mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿a cuántas personas no tendrán, por este lado, de las heridas psicológicas tomadas? ¿Sí? Estas dos manifestaciones del orgullo representan todo lo contrario a la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Que decían. Es Dios quien me tiene que elevar. Y para esto debo ser siempre pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más para que Jesús me levante. Si soy demasiado grande, demasiado segura de mí misma, Jesús no me elevará. Nuestra pequeñez y nuestra miseria es lo que atrae la gracia de Dios. Reconocer la propia nada y esperarlo todo de Dios, como un niño lo espera todo de su padre, sin preocuparse de nada más. Así que seguí siendo pequeñita, sin otra preocupación que la de recoger flores, las flores del amor y del sacrificio, y ofrecérselas a Dios para su recreo, decía Santa Teresita. Nada que ver, nada que ver, nada que ver con lo que hacemos la mayor parte del tiempo, preocupados solo de nosotros mismos. ¿Cuál es la peor manifestación del orgullo? La peor manifestación del orgullo es la soberbia espiritual, la de aquellos que buscan construirse su propia vida espiritual sin ayuda de nadie, con su propia fuerza, con sus propios planes, sus propios designios. ¿Sí? ¿Y cuántas caídas? ¿Cuántas caídas? Por eso, dice San Juan de la Cruz, en su libro de la noche oscura, dice, es una tentación típica de los principiantes en la vida espiritual, llegar a tener cierta satisfacción de sus obras y de sí mismos. De aquí les nacen las ganas y el deseo de hablar, de hablar de cosas espirituales y de enseñarles a los demás. Que de esto, pues tenemos hasta más no poder en la iglesia. Cientos de predicadores laicos, porque se sirven de la fe, para alimentar el orgullo. A estos, dice San Juan de la Cruz, a estos muchas veces los alienta el demonio a crecer en el fervor y en las ganas de hacer estas y otras obras para que crezcan en la soberbia y en la presunción. En el fondo de su corazón, no aman a Dios, sino sólo a sí mismos. Ni tampoco quieren que Cristo sea glorificado, sino que utilizan su amistad con Cristo para ser glorificados ellos. Así dice San Juan de la Cruz. Juan, ustedes no tienen idea de cuántas espiritualidades en la iglesia son producto directo del demonio, del orgullo, de la soberbia. Y esto es lo que vemos en el Evangelio de hoy. El fariseo trae consigo toda una lista de lo bueno que ha hecho, pero para su propia gloria. Hizo todo para que lo vieran, para que lo glorificaran a Él. Hay una oración pequeña de San Claudio de la Colombie, que fue el director espiritual de Santa Margarita María, a la Coke. Que dice, Señor, que tú seas glorificado. Y si tú quieres ser glorificado en mí a base de perdonarme los pecados y de perdonármelos tres mil veces, yo acepto caer tres mil veces para que tu misericordia sea glorificada. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos escuchar esto y tener esto en cuenta? Esta es la verdadera humildad. El reconocer y aceptar con paz la propia miseria, las propias limitaciones, sin hacer ruido, sin que nadie lo sepa. Porque pues el orgullo no llega por ahí. Pobre de mí que me pasan tantas cosas. Pobre de mí que tengo esta familia, estas enfermedades, estas dificultades en el trabajo, que no logro hacer nada. Sí. Sea lo que sea. Por lo que uno pasa en la vida. Si eso sirve para glorificar la misericordia de Dios, que eso suceda. Si algo les está pasando, o la forma en que vivan, si para algo les ha de servir, que les sirva para eso. Pero hay que dejarnos de quejarnos. Sí. Entonces, San Juan de la Cruz dice, A veces estas personas también cuando sus confesores no les aprueban su espíritu y sus cosas porque quieren que estimen y alaben sus cosas, juzgan que sus confesores no son suficientemente espirituales o que no los entienden y por eso se buscan otros que cuadren con sus gustos para que los alaben. Y de esto, pues nosotros los sacerdotes podríamos hablarles días y días de todo lo que oímos en la confesión. Hay veces que a uno le gustaría tener un diploma para dárselo. ¿Por qué? Que si para algo ha de servir el sacerdote es para descubrir por dónde se asoma el orgullo en ustedes. ¿Cuántas personas no vienen con el Padre a querer escuchar solo lo que quieren escuchar, lo que les gusta escuchar? A mí me han dicho muchas veces, cuando les hablo de cosas difíciles, hay personas que me dicen, Padre vamos a alegrarnos mejor. Como diciendo, no nos hagan pensar, háganos sentir bien, pues para eso está el orgullo. Uno solo debe decir lo que el Espíritu Santo le inspira a decir y muchas veces no es precisamente lo que ustedes quieren escuchar. ¿Cómo combatir el orgullo? Pues primero, practicando la humildad. Y entramos en la humildad por el reconocimiento de la verdad sobre nosotros mismos, de lo que verdaderamente somos. No debemos asombrarnos ni escandalizarnos de nada de lo que hacemos, de lo que nos pasa, ni de nuestras caídas, ni de nuestros pecados. Aceptar con paz lo que somos, lo que somos capaces de hacer, somos débiles, miserables, pecadores, pero eso no nos debe causar la menor admiración, ni la menor ansiedad, ni la menor turbación. Porque detrás de estas cosas está el orgullo. Sí. No nos hagamos ilusiones. Nuestro progreso en la vida espiritual es bien lento y con muy pocas victorias. Y esto tiene que ser así porque el orgullo nos puede tomar. Hay que saber aceptar que seremos tentados y seremos tentados casi siempre. Y que el amor propio se terminará unos minutos después de que nos muramos. No hay que enfadarse, desesperarse por esas tentaciones, por esas caídas, por esos pecados. Hay que arrepentirse, hacer un pequeño acto de contrición en silencio y en paz, sin hacer ruido. Y con mucha dulzura decirle a Jesús, comencemos de nuevo, seamos amigos de nuevo. Dios nunca nos va a curar todas nuestras heridas o todas nuestras dificultades. Nunca a nadie le ha prometido que nos evitará el problema, el sufrimiento, el dolor, la tentación. Dios quiere que nos mantengamos en nuestro lugar y si para eso Él se sirve de un dolor, de una humillación, de un pecado constante, lo hará. San Pablo, como ustedes lo saben, le pidió tantas veces a Dios que lo librara de aquella espina de Satanás que lo atormentaba. Y Dios le dijo, ¿te basta mi gracia? Fíjense, ¿de dónde acá, el día de hoy, la gente busca la salud, la sanación? Por todos los medios. ¿Cuántas de esas sanaciones no son producto del demonio, del orgullo, para enorgullecer, envanecer el alma? ¿Cómo sabemos o quién de nosotros podría decir, yo necesito estar sano? Ninguno, en absoluto. Eso es lo primero, la práctica de la humildad. Lo segundo, aceptar al menos una humillación todos los días. Sin protestar, sin decir nada, sin hacer nada. Lo tercero, no hablar nunca de nosotros mismos. Ni para bien, ni para mal. Y el último remedio, servir a los demás. Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Esta es la actitud de Cristo y esta debe ser también nuestra disposición interior. Y San Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo que se han odado tomando la condición de cierre. Hay que reconocer que a veces el ambiente en que vivimos nos impulsa a dar rienda suelta al egoísmo y de olvidar el ejemplo de Cristo. Él se humilló hasta el extremo de lavarle los pies a los discípulos. Y nosotros hemos de estar dispuestos a hacer lo mismo con los demás. Con todo lo que esto lleva de renuncia, de caridad, de olvido de sí mismo. Y Jesús mismo nos dice, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo también. Entonces, la mejor prueba de la humildad, de que no queremos ser más que Jesús, es el olvido de nosotros mismos. ¿Sí? Solo allí se prueba que lo que de verdad nos interesa no es lo nuestro, sino imitar a Cristo. ¿Y para qué todo esto? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Para que todo lo que hagamos, lo que suframos, lo que oremos, nos justifique como el publicano del Evangelio que bajó a su casa justificado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.